La realidad es que así me siento, mucha gente pensaba que nada más era de dientes para afuera o nada más era para vender un poco de humo, pero la verdad es que yo sé lo que significa representar esta camiseta, yo sé lo que es jugar en la liga, en este país, entonces estoy bien, estoy muy feliz, mucha gente en mi país ya decía que esto se estaba acabando cuando yo sé que todavía falta todavía mucho y que lo estoy disfrutando como bien lo dijiste, como un niño pequeño. Pregúntale al míster, yo estoy tratando de darlo todo dentro y fuera del terreno de juego con mucha profesionalidad y bueno, cada que se me da ya sea 15, 20 minutos, un minuto o ahora que juegue casi todo el partido, hacerlo de la mejor manera, lo demás el míster decidirá, pero yo estoy dándolo todo como te lo dije con mucha ilusión y con mucha hambre. Si hago goles, hago asistencias, hago buenas actuaciones, da igual, lo importante es que el Sevilla siga sumando, que podamos lograr los objetivos trazados al principio de temporada y que bueno, seguir así, sumando y lo bonito es que bueno, en el fútbol tienes que darle vuelta a la página muy rápido y a partir de mañana pensaremos en el Barcelona.